México Los Ángeles Azules Yo quiero bailar contigo mi amor Hasta que el sol haya salido Hasta que todo se haya nido Y solo estemos tú y yo Y quiero bailar contigo mi amor Porque la cumbia es misteriosa Le da poder a quien la toca Le pone trampas al amor Y acercan tu cuerpo al mío Y dan un beso de esos traviesos Que para el tiempo Este momento piense los dos Y déjame darme suave, negro, cintura ¿Qué tal si hacemos una locura? Y amanecemos en el cumbión Cumbia sí para ti Cumbia para los dos Cumbia sí para ti Cumbia del corazón México, Colombia De Iztapalapa Y quiero bailar contigo mi amor Que toquen ángeles azules Y que la espuma suave y suave Y que la espuma suave y suave Con la cumbia del corazón Y acercan tu cuerpo al mío Y dame un beso de esos traviesos Que para el tiempo Que para el tiempo Este momento que es de los dos Y déjame darme suave de tu cintura ¿Qué tal si hacemos una locura? Y amanecemos en el cumbión Cumbia sí para ti Cumbia para los dos Cumbia sí para ti Cumbia del corazón Los ángeles azules Me mordí a los labios Al no poderte besar Mi pieza estremecía Al no poderte tocar Hoy y por fin Esta noche estarás junto a mí Y... Olvida la vanidad Y el orgullo Déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad De que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo Déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme Deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que me merece Del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame Mis labios Hazme pucha de una vez Que incasientes son de ti De tu sensualidad Que siempre callé Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido Desvanece el vestido Sobre tu cuerpo Provocando al amor Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame Mis labios Hazme pucha de una vez Que incasientes son de ti De tu sensualidad Que siempre callé De Ixtlapalapa Para el mundo Los Ángeles de Chile ¡Gracias! Muchas gracias ¡Gracias!